Kunji. Este es el descampado en medio de la nada donde un grupo de hombres atacó a una pareja española y violó a la mujer múltiples veces. Ocurrió el viernes en el noreste de la India donde para llegar hay que atravesar durante una hora un trayecto de difícil acceso. Una doble cinta amarilla y la presencia de varios agentes de seguridad marcaba este domingo el lugar exacto donde la pareja atendió su tienda de campaña y fue atacada mientras dormía tras esta roca enorme. El descampado donde ocurrió la agresión pertenece al gobierno según los vecinos pero nadie lo utiliza y el acceso está limitado a motocicletas o viandantes. La pareja que lleva varios meses recorriendo varios países de Asia había instalado una tienda de campaña en esa explanada para pasar la noche del pasado viernes cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó. Según la declaración de las víctimas la mujer fue violada por siete hombres mientras que un atacante amenazaba a su marido con un cuchillo. Agentes que vigilan la zona cuentan que la mujer fue arrastrada a la fuerza hasta unos matorrales mientras el hombre fue fuertemente golpeado. Ni el sitio donde se produjo el crimen ni su entorno es frecuentado por turistas internacionales. Esta es la primera vez que los lugareños veían extranjeros y también la primera que alguien se instalaba en esos lugares. La tasa de criminalidad en todo el estado es más alta que el promedio nacional. En su mayoría se tratan de robos y hurto. También la tasa de homicidio aquí es más alta que en muchos otros estados del país asiático.